Ahí vamos, eh, ahí vamos. Con Leo, ¿no? ¿Cómo andás, Leo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, capo? Bien, bien. ¿Cuánto hacés en el oficio? Y acá hace ocho, nueve meses más o menos. ¿Nueve meses? Sí. ¿Y vos ya tenías conocimiento? Sí, había estado trabajando con mi hermano, había aprendido más o menos el oficio y... Nada, después me dediqué a la construcción por el hecho de que era joven cuando arrancó el oficio y uno tiene ganas de salir por ahí, muy esclava, así que me dediqué a la construcción donde podía descansar el sábado y domingo. Claro. Pero bueno, ahora ya estoy más grande, ya hay que, bueno, un oficio, me ofrecieron el trabajo en blanco, que es lo que no tenía, así que me vine. ¿Tienes familia? Sí, tengo una nena. Una nena. Separado, pero con una nena. Perfecto. Bueno, es como decíamos recién, un laburo sacrificado porque acá hay que estar en verano, ¿no? Sí, sí, es sacrificado. No sé qué temperatura levanta esto, pero... Es sacrificado, pero es lindo, lindo trabajo. Es un trabajo liviano. Es un trabajo pesado y bruto como la construcción, no sufrí los fríos. Sufrí el calor, pero bueno, por lo menos... O sea, pero hay un oficio con la mano y es lindo. Tienen sus satisfacciones también, ¿no? Sí, sí. ¿Y en casa se salgo, horneás algo en tu casa o no? No, no, salgo acá y la verdad que no, no, ni ganas de hacer una perpisa. No te pides llegar a tu casa. No, llego el pato acá, una perpisa, llego acá. ¿Tu hija? ¿Cuánto alguien tiene tu hija? ¿Eh? ¿Tu hija? ¿Cuánto alguien tiene? No, mi hija tiene 12 años. No te pides papá, hacerte una mía, no. No, ella pide papá, trae factura o trae una perpisa. No, no, poner mamacena en casa, no, no. Demasiado que cocine un asaguito de vez en cuando, un domingo cuando tengo franco. Qué lindo. Escuchame, ¿qué están sacando recién acá? Estaba bien atrás. Ah, una torta de chicharrón. Como una torta de chicharrón. Torta de chicharrón, mirá la pinta que tiene. Ahí voy, ¿eh? Mirá lo que es. ¿Y acá qué tenés? Ahí tenemos una pata de fruta que ya está en tampa. Se me retiró el teléfono acá, ¿no? Sí, no, más o menos. Zafa, zafa. Sí, no. ¿Qué temperatura está el horno acá? Ahí está 140, pero tiene que estar 160. O sea, ahí cuando lo abriste. Claro. ¿Esto es gas y eléctrico a las dos cosas? Sí, las dos cosas juntas. ¿Se extraña el de leño o no todo lo contrario? Sí, qué sé yo. A mi mismo estaba mal también, pero no sé. Aparte, había que prenderlo. ¿O no se apagaba nunca eso? Sí. Y no, no se apagaba nunca. ¿Ah, no? No, no. Pero bueno, es otro trabajo. No, seguro. ¿A qué hora tenías que prenderlo para arrancar las cuatro, por ejemplo? No, no, porque eso se prende al otro día, el día anterior. Se cargaba dos veces y ya quedaba caliente para el otro día. Y al otro día se cargaba de vuelta, de leño. Perfecto. Chiquitos, contame. Pancho, ¿qué son estos? Pan de pancho. Pan de pancho. Super pancho. ¿Super pancho? Super pancho. Qué bárbaro, ¿eh? Ah, espectacular los productos que hacen, ¿no? Estos salen todos los días. De apuñado, de apuñado, sí. Sí, bueno, conocías la panadería, conocías la historia, sí. Cuando viniste acá, ¿o no? Sí, conocí la historia de la panadería Pérez, que fue una de las primeras que se fundó. No, incluso he venido a comprar, porque me mandaba a mi vieja a comprar las trinchas, que eran muy famosas las trinchas que hacían. Las trinchas, las galletas. Las trinchas, las galletas, sí. Yo le ponía terrones de azúcar adentro y decía que eran tortas negras, en época de... Me imaginaba que eran tortas negras. Pero, no, no conocí la cuadra y eso, pero bueno, vine a trabajar acá, conocí a los muchachos que son los panaderos de ahí, así que tranquilo, me vine a laburar y aprendí un poco más de oficio. Ahí va. Tirame tu receta con la trincha. ¿Qué les meten al medio? Eh, no, no, con la trincha. No, escuchame, una trincha con mortadela. Eh, si hay en bocha, capaz que es mejor. ¿Sí, qué? Una mortadela en bocha, ya no creo que venga, pero... Hasta el cual. En aquella época, mortadela en bocha y una fiesta de trincha seguro, seguro va a ser. Golazo, golazo. Che, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.